Les juro que este es como el doceavo intento que hago para grabarles un video Porque si no es la iluminación, es el micrófono, es como me veo, es el audio, es la toma Hay demasiados ruidos como ese que escuchan en el fondo Así que voy a tratar de ser mucho más breve que en el video anterior que yo había grabado Pero bueno, vamos a comenzar a platicar Ya tenía un muy buen rato que no nos veíamos Y esta vez no les voy a dar como una razón por qué no la hay No fue ni la escuela, no fue ni mi estado de ánimo En realidad fue como algo muy multifactorial que desencadenó mi desaparición en el canal por estos meses Pero el día de hoy especialmente quise grabarles porque tuve una como recaída emocional Entonces quiero platicar con ustedes como de ese tipo de cosas, de las recaídas emocionales Para ponerlos en contexto, yo he tomado antidepresivos Bueno, no por un largo periodo, pero sí he tomado antidepresivos Anteriormente yo tomé floxetina, eso me lo retó a una psiquiatra Y por ahí de mayo, espero que no escuchen eso Por ahí de mayo yo tuve un episodio de ansiedad muy fuerte Que desencadenó en algo llamado cefalea vascular Que es un dolor en la parte frontal de la cabeza, justo por aquí Que se me quitó tres días después O sea, imagínense, justo hasta que fui al neurólogo Entonces, por ese dolor, yo fui con la neuróloga Y yo le expliqué que había tenido como varios cuadros de ansiedad Y yo siempre, siempre estoy segura de que he tenido como esos cuadros depresivos Pero también soy una persona que inhibe mucho sus emociones Que no está bien Pero ya no aguantaba y mi cuerpo de cierta manera fue como basta Y entonces yo se lo platicé a la neuróloga Y la neuróloga decidió mandarme un medicamento llamado esitalopram Actualmente estoy tomando ese medicamento Que es un antidepresivo con ansiolítico Pero el día de hoy, no sé por qué o por alguna extraña razón Me sentí como muy triste, muy desmotivada Lloré mientras lavaba trastes Y les mentía si les dijera que hay como algo que me lo desencadene Como una razón o algún motivo Porque honestamente no Pero como yo ya me conozco Trato de tomar esto como con Como con sabiduría Y decir Son recaídas Son recaídas, todos pasan por ellas Pero estoy platicando hoy con ustedes Porque ya tenía un muy buen rato que no los veía En estas veces que me dan este tipo de cosas No me dan ganas de hablar con absolutamente nadie Te he invisto a mi mejor amigo Garo, si estás viendo esto, perdóname También te he invisto a otro de mis amigos Que es Isaac También, perdóname Pero bueno, estoy platicando con ustedes Porque Tenía un buen rato que no subía nada Y de repente me metí a ver los números del canal Y éramos 241 suscriptores Y creo que Tengo que dar las gracias a todos y cada uno de ustedes Por dejarme mensajes Por dejarme comentarios Por dejarme likes Por suscribirse Espero que no escuchen eso Son mis hermanas Quién sabe que estén jugando Entonces Como pueden ver Tenemos Una nueva iluminación Y no es nueva Es mi luz anterior Solamente que Yo no sabía que se podían cambiar Las tonalidades Yo pensé que solamente era como Luz fría, luz cálida Pero no Puedo poner tonos Y entonces este es como un rosita Y puedo subir la intensidad Y bajar la intensidad Cambiarlo azul Amorado Puedo hacer bastantes cosas Y Mi aro de luz se descompuso Pero usé el tripié Para colocar mi micrófono Espero que se escuche bien Anteriormente yo había grabado Un video de 17 minutos Casi 18 Y ya estaba lista Para subirlo Porque hasta me gustó Como que la manera En la que yo estaba Platicando con ustedes Pero Se escuchaba muy 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 mal El audio Creo que no estaba bien conectado El micrófono Y pues Valió Y estoy de nuevo por aquí Creo que este video Va a ser muchísimo más breve Pero Mi mensaje En todo esto Es Que A veces Uno busca que todo sea Como todo muy plano Y que todo salga bien A la primera Y que las cosas mejoren Yo actualmente Los problemas De los que más sufro Y que no le deseo a nadie Que los sufran Son los problemas económicos Pero por suerte No nos ha faltado nada Yo sigo Pues recientemente Me fui de viaje a Querétaro Con mis amigos He salido O sea Ese tipo de cosas Nunca me han faltado Pero siempre Tengo esa presión Constante De dinero 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 Y sobre todo Porque No me da pena Decir esto Pero yo soy una persona Pues Ni siquiera Bueno si ambiciosa Pero ambiciosa En el plan De que Pues me gusta Como Me gusta Darme mis Comprarme las cosas Que a mi me gustan O sea Para mi Me cuesta mucho trabajo Entrar a tiendas de ropa Y no poder comprarme nada Por eso mismo Yo también ya evito ir Porque Me Me Sufro Más Porque Yo trabajaba Desde muy chiquita Y ganaba muy bien Entonces Después de que me corrieron De ese trabajo Y después de que Deje de percibir Esa cantidad de dinero Como que me cuesta mucho trabajo Asimilarlo Porque cuando yo tenía ese dinero Era como Vamos a comer a sushi roll Y yo pagaba Y después yo iba Y me compraba ropa Y después iba a todo moda Y me iba por maquillaje Entonces actualmente Como que todo ese tipo de cosas Las he tenido así Así Y actualmente Mi dinero que tengo Es como para literalmente Sobrevivir Pagarle a mis perros Que ningún perro es mío Actualmente Le doy de comer a tres perros Que es mi Dalton Bueno él podría decirse Que es mío Porque vive en mi casa Es de mi hermanita Y también es mío Kia Kia es una perita nueva Desde la calle Pero yo le doy de comer Y Brown Brown es el hermano de Kia Y también le doy de comer Entonces cuando compro croquetas Es aproximadamente 500 pesos De croquetas Para los tres Ah porque también le compro A un gato Entonces También le compro Bueno a Dalton Cuando necesita que lo bañen O así Pues son mínimo 200 pesos Porque es un jitsu Entonces Su baño y su corte Es como muy complicado Bueno yo no digo Que es complicado Pero me hice la chava Que sí Entonces Pues es eso Más aparte De mis salidas Mis gastos Pero yo tengo que ir a Walmart Y comprar ciertas cosas Así que pues Es como que la parte Que más me ha pesado En los hombros Y las que más me ha costado Porque el trabajo Que tenemos actualmente No es como el mejor Pero pues Tratamos de seguir adelante Y eso es lo importante Creo que hoy Fue uno de esos días En los que de plano Ya no pude Y me solté a llorar Mientras lavaba trastes Pudo haber sido Frustración Impotencia Yo pienso que Es más como Impotencia de mi parte Porque Es como Quiero esto Quiero esto Quiero esto Y no puedo Y eso Me causa algo Así que Si estás pasando Por una situación similar Porque De esto no se habla En los videos de ASMR Pero Yo quiero hablarlo Porque quiero que sea Como un canal Más aterrizado A lo cotidiano Entonces Déjame decirte Que no estás solo Todos estamos batallando Mis amigos también Casi todos Trabajan para Darse sus lujos Para salir Para comprarse ropa Entonces De verdad Que es complicado Yo creo que Hoy día Fue como que El día en que Me sentí como Más mal Y pues Ahorita que Estoy platicando Con ustedes Ahorita que Voy a patinar Entonces Como que Respiré Y Dije Paulina Cálmate Cálmate Ya mañana será otro día Mientras Haz un video Y platicas con tus nuevos Suscriptores Así que Si son nuevos Suscriptores Bienvenidos Y si ya estaba Desde hace mucho tiempo Hola de nuevo Trataré de ya estar Más presente En este canal A veces Se me ocurren Tantísimas ideas Pero yo misma Me limito Y entiendan También que a veces Mi estado de ánimo No da Simplemente no da Yo cuando salí De vacaciones O sea salí Hace casi un mes Porque no reprobé Ninguna materia Entonces Dije No salí de vacaciones Voy a descansar Un fin de semana Nada más Y voy a buscar trabajo No pude buscar trabajo Me sentía demasiado Como agotada Voy a ponerme Al corriente Con un curso Que tomé No lo he hecho A la fecha No lo he hecho No puedo Voy a acabar De leer mi libro Que es Cazadores de microbios Que es Microbiología Y bacteriología Tampoco No he podido avanzar Y después dije No voy a ponerme Super chida Con mi negocio Tampoco lo he podido hacer Entonces De cierta manera Me causa esa frustración Porque cuando Tú tienes depresión No es porque No quieras O porque no tengas ganas Es que simplemente Algo que te impide Levantarte Entonces Quiero decirte Que si estás pasando Por algo similar No pasa nada Todo a su tiempo Y las cosas Se tienen que ir acomodando Entonces Ya ahorita Que grabé este video Como que me desahogué Me siento menos tensa Hay tantas cosas Que les tengo que contar Yo creo que En el siguiente video Les voy a hablar De mi segundo semestre Porque ya lo concluí Y yo les hice El video anteriormente De mi primer semestre En medicina Entonces De aquí Hasta que termine La carrera Les estaré platicando Que tal me van Mis semestres Por si hay alguien Que me está viendo Que quiere estudiar medicina Pues yo les voy a platicar Yo soy enemiga De platicarte Medicina es lo más difícil Del mundo Medicina es muy competitivo Porque eso yo estoy segura Que lo estás escuchando En todos lados Y que jueva pensar Como los demás Así que yo trataré De darte como otra perspectiva De cómo es la medicina Te voy a tratar De Ay es que Tengo tantas cosas Que contarles Pero ya será en otro video Tengo tantos libros Anécdotas Experiencias Recientemente Recientemente Por ahí de mayo Conocí a El doctor Huge Que muchos lo conocerán Porque es como Influencer Tiene un canal en Youtube Quienes no lo conozcan Él es cardiólogo Médico internista Bueno es internista Y también es cardiólogo Y recientemente Hizo una firma De autógrafos En una librería Llamada La Leo Aquí en Ciudad de México Obviamente fui Y lo conocí Y ese tipo de cosas Como que digo Paulina Esfuérzate wey No 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 flaques No te doblegues Por este tipo Por este tipo de cosas Pero también soy humana Y también siento Y también se vale Agüitarse Y no querer pararse De la cama Así que Si estás interesado En estudiar medicina O simplemente quieres Como saber el chismecito Pues yo te estaré Platicando más o menos Cómo está la onda Pero mientras tanto Yo creo que eso va a ser Todo por el video de hoy Quería platicar con ustedes Un poquito No fue muy largo Pero tampoco fue muy corto Espero estar Como más presente En el canal A veces se me complica Sobre todo Por la cuestión De Pues de mi ánimo Pero Vamos a tratar De hacer eso a un lado Y seguiremos Platicando En estos días Que estoy de vacaciones Ya después Entraré a tercero Tercero Dicen que es uno De los semestres Como más Fuertes De la carrera No me gusta Predisponerme Ni mentalizarme Simplemente Que las cosas fluyan Pero pues Son lo que dicen Todas las personas Y de cierta manera Como que también Estoy así de ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Pero bueno Síganse cuidando mucho Porque tenemos Otro rebrote de COVID Qué sorpresa Qué sorpresa Maldito COVID También ya me tiene harta Pero Sigan usando cubrebocas Sigan usando gel Y ya saben Todo ese tipo de cosas ¿Para qué les explico yo? Espero vernos Muy muy pronto Cuídense mucho Y espero que tengan Un sueño muy bonito Y que descansen Nos vemos Y bye Chau